¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece un himno de oro, un faro vegetal Y con sangrientas rosas y azules batatillas Formamos la querida bandera nacional Con fuerza soberana, que el entusiasmo da Cantemos de mañana, que lindo te amo dar Cantemos de mañana, que lindo te amo dar Que os falta magasitas, laudaz locomotora Despierta nuestro sueño y exige actividad Titanes del trabajo, gritar llegó la hora De amor y de progreso, de luz y libertad Con fuerza soberana, que el entusiasmo da Cantemos de mañana, que lindo te amo dar Cantemos de mañana, que lindo te amo dar Oh Dios de nuestros padres, bendice estos cantares Ampara las escuelas, consérvanos la fe Que sean templo vivo, de amor nuestros hogares Bendice nuestros campos, la caña y el café Con fuerza soberana, que el entusiasmo da Cantemos de mañana, que lindo te amo dar Cantemos de mañana, que lindo te amo dar Cantemos de mañana, que lindo te amo dar